Yo vengo de Loca M, 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 potencia lirical, yo vengo de Loca M. Ustedes no tienen giga, en el hipato y matando la liga, cierra fuera por tamaño, ustedes fueran las hormigas, a mi suerte me panta y déjame vivir mi vida, que gracia yo ta cantando, ya no falta la comida. Todo el mundo me respalda, ya tengo mi guarda espalda, donde quiera que llegamos, la mujer en taquicardia. Con mi ritmo y con mi estilo, cabecean hasta los guardias, en mi cabeza hay más cotorra, que cabello Sergio valga, valga lo que valga, suena tan sabana larga. Si la nota me dio pa' romperte, mejor que ni salga, cojo ma' view que petalda, a nadie le doy la espalda, la mami la tengo loca y a mi party van en falda. Es que el hipar yo lo controlo con lodeo, lo manille el vuelto loco que quieren ser mi vaqueo, me prestaron un chaleco por si se arma un tiroteo, y gente que me están pagando, ni que pa' salir conmigo en un video. Yo siempre me tripeo, hasta cuando yo me quillo, Valvero le doy pa' llora y no me cobran el cerquillo, todo el mundo se quita cada vez que yo me ardillo, a los palomos que se pasan en tarima yo lo humillo. Yo soy un bonitillo, me toco pa' tener corriente, no me hable de gente que yo vivo de mi mente, pa' lo envidioso yo soy un demente, es que en el rayo doy manota que 50 presidentes. No tienen voltaje, no, 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 no tienen voltaje, no, no tienen voltaje, pa' llegar a esta epidemia, no tienen voltaje, no tienen voltaje, no, no tienen voltaje, tu crees que yo to'e jugando pa' yo estar haciendo pomedia. Si el rap fuera una emisora, ustedes se quedan a M Yo me crié por los contene, no tienen pa' responderme Diferentes raperitos, pero son la misma M Tú te lavas, bebé, cuando tú bajes pa' mi bloque No cogemos rebote, un chipero pa' que se anote Si no te saludé, no te sofoques Fue que yo nunca te vi cuando estaba cogiendo otro En la calle yo ando moca, bebiendo, busqué la roca Los raperos sofocados porque yo siempre estoy en nota Me dicen el diente porque estoy en pile boca Agarramos y te picamos y te metemos en la nidoca No me hables de ropa, que yo siempre estoy en ciencia Si hablamos de tira pinta, no me llega Nelly Way Estoy en otro way, me ven y se ponen mamey Y el rayo lo puse en cuatro y nada más me dijo que Yo vengo de lo KM, ando dando manazo en un BM Yo vengo de lo KM, ando dando manazo en un BM Manazo en un BM, manazo en un BM Yo, llegó al chamaquito, potencia lirical La esquina record, que es lo que tú dices Jay Santana, en los controles DJ Pucci, que es lo que tú dices Guardi activo en la casa APK, DJ Rafa Flow DJ Alan Darwin Pineda Romeo NK David Bass Que es lo que tú dices, Luigi Handel Isabelita Cil Kilómetro 25 Kilómetro 22 Nosotros somos los que sabemos de ahora pa'lante No tienen voltaje, no, no, no tienen voltaje No, no tienen voltaje pa' llegar a esta epidemia No tienen voltaje, no, no tienen voltaje Tú crees que yo estoy jugando, pa' yo estar haciendo comedia No tienen voltaje, no, no, no tienen voltaje No, no tienen voltaje pa' llegar a esta epidemia No tienen voltaje, no, no tienen voltaje Tú crees que yo estoy jugando, pa' yo estar haciendo comedia ¡Suscríbete al canal!